Y en el capítulo de agradecimiento quiero empezar esta rueda de prensa con mi agradecimiento al pueblo nicaragüense que nos ha permitido trabajar en un ambiente muy grato de hospitalidad y de atenciones de las que estamos muy satisfechos, no solo yo mismo sino en el equipo completo, muchos de los cuales ya no están en Nicaragua, volvieron a sus países, pero volvieron con una gran experiencia, con un grato recuerdo, sin incidentes que señalar y sin problemas importantes que subrayar. Ese agradecimiento también lo hago extensivo al gobierno nicaragüense que nos invitó a formar este equipo de observación electoral y a los partidos políticos y a los actores, instituciones de observación electoral internacionales o nacionales, sociedad civil, medios de comunicación, que nos ayudaron también a poder desarrollar satisfactoriamente la labor. Y cómo no, los embajadores, en primer lugar embajadores de la Unión Europea, la embajada, los colaboradores de equipo de la Unión Europea permanente en Managua, y los embajadores y embajadoras de los países miembros de la Unión Europea, cuya colaboración ha sido también en todo momento muy buena para mí, porque me ha hecho sentir más respaldado y más seguro en algo que tiene sus complejidades, como ustedes saben, que tiene también en ocasiones malas interpretaciones o interpretaciones excesivas o escasas, depende quién lo vea. El sentido y objetivo último de este informe final es presentar el documento que ustedes supongo que ya se les habla repartido, este documento con los análisis, los estudios, muy sintéticos, claro, y las recomendaciones finales para que se pongan en práctica a nuestro juicio, porque eso beneficiaría la calidad, la profesionalidad y, sobre todo, la transparencia del proceso electoral nicaragüense. Ahora entraré en él más detenidamente, pero quiero decir que este informe final es una parte importante, aunque la última, de nuestra presencia aquí. Muchas veces, o algunas personas, nos han preguntado, bueno, dos o tres veces después de las elecciones, ¿qué hacen ustedes aquí con mis documentos? Bueno, precisamente los que idearon este esquema de funcionamiento pensaban, y pensaban bien a mis juicios, que venir ya en un ambiente más sereno, más tranquilo, menos tenso y menos nervioso que es una campaña electoral, o un día electoral, pues presentar el documento final, el informe final, que es más analítico y más jurídico, técnico, también político, que las declaraciones preliminares, que son un contenido más declarativo. Bueno, ya he visto hoy en algún medio de comunicación, en algunos medios, incluso se reproduce el documento, de tal manera que no hace falta más que leerlo en la prensa, pero bueno, yo les recomendaría que nos dieran ustedes el documento original, porque a veces hay cosas que a algunos les llaman mal la atención, pero hay otras que le llaman mal la atención a otros lectores, en ese sentido es mejor irse a la fuente original que no con interpretaciones que son correctas, las que yo he leído, pero que pueden ser parciales porque uno destaque más un punto que otro. En su conjunto, el proceso electoral nicaragüense ha adolecido de muchos problemas que hacen que recomendemos 24 cosas, que recomendamos, 24 recomendaciones para su reforma y su mejora, y pueda ser así más creíble para los propios ciudadanos, para los propios actores políticos que participan en la elección, y también más creíble para la comunidad internacional, lo que redundaría en beneficio de la propia Nicaragua y de sus gobernantes, que tendrían así una mayor credibilidad o mayor verosimilitud en el ámbito internacional. La palabra es difícil, muchas veces los medios de comunicación buscan una palabra que pueda, o una frase que pueda definir. Eso es muy difícil cuando se hace un trabajo complejo y multidireccional, pero yo si tuviera que escoger una palabra, escogría la palabra transparencia. Ha adolecido estas elecciones de falta de transparencia, y por tanto de excesiva opacidad. En muchos momentos, son muchos estamentos del proceso, desde las células de identificación hasta el registro, el censo que ni está depurado ni está resuelto, su apertura casi permanente, para que pueda hacerse bajo las elecciones, bajo un censo creíble y serio, hasta la propia práctica cotidiana durante el proceso electoral del Consejo Supremo Electoral, que no responde a los criterios, a nuestro juicio siempre, de independencia, neutralidad, que es exigible en ese tipo de órganos, que también con su práctica o su actitud ha provocado incertidumbre, porque había muchas decisiones que se tomaban a última hora y sin que los que necesitaban esas decisiones supieran a qué atenerse más que a ultimísima hora, por ejemplo, el tema de los fiscales de los partidos, figura que es tan importante, yo lo dije ya en mi primera rueda de prensa, en una de las elecciones, y sin embargo, el mismo día electoral, todavía no se tenían las acreditaciones de los fiscales que demandaban los partidos, sobre todo el PRI. Dicen que yo uso mucho el nombre del PRI, pero es que en las últimas elecciones, no digo en las próximas, sino en las anteriores de las anteriores, que en las últimas el único que fungía realmente como oposición, como contraste al Frente Sanitarista, era el PRI. Por eso lo citaba más y porque nos presentaba quejas que nosotros podíamos o no vehicular o solucionar, pero los demás partidos no presentaban ninguna queja. Por eso es por lo que cito al PRI, pero no por ninguna preferencia que no la tiene por parte de esta misión de legislación electoral. Hablamos también de esas recomendaciones en la necesidad de reformar la ley electoral, hacer o elaborar una ley de partidos políticos que conceda autonomía de funcionamiento y de soberanía a los partidos políticos. Esa capacidad que tiene todavía hoy no solo el Consejo Supremo Electoral, sino la Corte Suprema de Justicia, de decidir sobre a quién pertenece un partido, la personalidad o personía jurídica del propio partido, etc. Eso no es bueno en un sistema democrático porque una vez más crea inseguridad. No se sabe a qué atenerse todavía hoy, y es la segunda vez que cito el PRI, la candidatura del PRI, está pendiente de una espada de Damocle, es decir, el Acorde Supremo Electoral le dice que sus diputados elegidos son los verdaderos o no lo son. Entonces, eso crea una situación muy negativa en cuanto a la inseguridad de los actores que juegan en la competición política. Por tanto, reformas electorales y leyes de partidos son necesarias. Pero también se pueden hacer reformas que no necesitan cambios legislativos, que dependen de una decisión política del Ejecutivo y que pueden ayudar a ser más transparentes las elecciones municipales de noviembre de este año. Y esa también le pedimos al Gobierno que las ponga en práctica. Yo no tengo... Algunas veces en mi primera intervención parecía que yo me dirigía sobre todo en los aspectos de crítica al propio Gobierno de la Nación, pero ayer me encontré en un medio de comunicación con que el canciller de la República de Nicaragua, Samuel Santos, mi amigo Samuel Santos, dice lo mismo que yo. Dice, Santos admite que la ley electoral debió reformarse. No, si debió reformarse y no se hizo, según él explica, porque en aquel momento no tenía mayoría parlamentaria en el Frente Sanctilista, ahora que lo tienen, que tienen todos los poderes, eso lo que hace es tener también más responsabilidad. Por tanto, le pedimos a ellos más, porque ellos pueden dar más, no porque nos dirijamos especialmente a ellos. Es decir, el Gobierno, el poder político, y la mayoría de las asambleas del Frente Sanctilista permitiría hacer esas reformas que consideramos necesarias para que el proceso electoral sea transparente, sea creíble, sea verosímil, y la gente se sienta representada, que la expresión de su voto sea traducida en unos resultados que nadie discute. Por último, yo diría que la mejor observación electoral es la que no es necesaria, la que no existe. El día en que Nicaragua tenga unas elecciones es la que todos los actores, los que pierden, los que ganan, los que quieren haber ganado, todos aceptan los resultados, porque el sistema es técnicamente bueno, profesionalmente bien llevado y sin trampa ni cartón, ese día no hará falta observación electoral, por eso la mejor elección es aquella que se desarrolla en un grado de confianza mutua, de credibilidad de unos en los otros, y así no hará falta ni observación nacional, ni observación internacional. Bueno, creo que he dicho ya bastante de lo que venía a decir, pero aún así, pues, reiterando como empecé, dándole las gracias a todos porque nos han hecho, bueno, a todos, el trabajo más llevadero, pues pueden hacer las preguntas que crean. Bueno, leo una página 34 del informe sobre anuncio y publicación de los resultados. Dice textualmente una parte de los resultados, que el precipitado anuncio de los resultados provisionales constituyó una de las violaciones más flagrantes de los procedimientos electorales. Mi pregunta es, los resultados de conteo rápido de ustedes de la Unión Europea coinciden con los resultados del Consejo Supremo Electoral del 62 y pico por ciento o el favor del partido de gobierno. Que nosotros no hicimos conteo rápido. La Unión Europea no hizo el sistema de conteo rápido. La Unión Europea no hizo el sistema de conteo rápido. La Unión Europea creo que lo hizo la OEA, pero yo no puedo hablar de nombre de la OEA, pero nosotros no hicimos esa técnica de conteo rápido en esta misión de la Unión Europea. ¿Son creíbles estas elecciones presidenciales? Hombre, de mi palabra se puede deducir que no son creíbles como nos gustaría que los fueran, ¿no? Es decir, que ha habido, lo vuelvo a repetir, falta de transparencia, opacidad en muchos momentos del proceso electoral y hubo momentos en la noche que había un apagón en la transmisión, en los sumarios y en las actas y en las referencias y en las propias papeles de voto que no pudimos nunca ni ahora mismo saber la desagregación por juntas respecto a los votos de las elecciones. ¿Cuánto atribuye esta parte de transparencia al papel del Consejo Supremo Electoral? Si hubiera existido otro funcionario u otra administración en el Consejo, ¿habría ocurrido algo como esto? Bueno, nunca se puede saber, pero desde luego el aspecto de independencia y neutralidad y profesionalidad y de respetabilidad de un Consejo Supremo Electoral y sus componentes es un componente, es una parte importantísima del proceso electoral. Eso lo dijimos entonces y lo decimos ahora. Eso sería necesario que se tomaran medidas y medidas no dilatadas sino rápidas por parte del Ejecutivo, por parte del Presidente de la República para evitar que en próximas elecciones se produzca esas situaciones de incertidumbre, de tratamiento desigual por parte del Consejo a los partidos. Según los resultados que ustedes observaron, la victoria del señor Ortega es discutible. Aquí se ha mencionado que ni los partidos políticos ni los organismos de observación pueden constatar cuáles fueron los resultados finales. En la web no podemos ver nosotros los resultados finales de la elección. ¿La victoria del señor Ortega quedaría entredicho entonces o definitivamente ganó? ¿Qué dicen ustedes? No, eso corresponde a los partidos políticos nicaragüenses. Yo siempre he dicho que no lo he dicho en la intervención anterior, lo voy a decir ahora muy enfáticamente que nosotros no somos actores de las elecciones nicaragüenses. Los actores son los nicaragüenses y los portabilistas de una elección es el pueblo nicaragüense. Luego, sus intereses sus actores de intermedio son los partidos políticos. Son ellos y los medios de comunicación son ustedes los que corresponden a hacer ese tipo de valoraciones no a nosotros. Siempre he dicho no es el primer país donde voy de observador electoral siempre he dicho que al margen de nuestras preferencias íntimas de nuestra ideología somos yo soy un político José Antonio el jefe apuntó es un funcionario o un profesional pero nosotros aparte nuestras preferencias personales cuando venimos aquí en tanto que jefe de misión de renovación no tenemos preferencias lo he dicho en otros países a mí me da igual quien gane en las elecciones o quien las haya ganado después lo que me importa es si el proceso ha sido limpio transparente creíble y de eso yo creo que ya he hablado suficientemente. en el caso de lo que ustedes contrataron la participación de la gente hubo masividad en el voto y reencito con la pregunta ¿quién ganó en estas elecciones del 2011? yo llego con la misma respuesta pero porque no me lo responde a mí para contestar a esa pregunta si quede la gente muy participativa yo no personalmente no puedo hacer una valoración de si la participación fue mayor o menor o fue mejor que hubiera sido tal o cual pero si tiene un ambiente generalmente pacífico y participativo en las elecciones nicaragüenses en el sentido se puede decir bueno se ha visto pacífico pues tal incidente o tal otro hombre es que ha habido países donde hemos estado observando donde ha habido muchos muertos y en Nicaragua en el proceso electoral pues no podríamos hablar de algún incidente por nerviosismo entre unos y otros pero no realmente de violencia y mucho menos generalizada buenos días el nombre de yo lo cancato de 100% de noticias yo quería preguntarle si este informe ustedes van a presentarse en los congresos de la Unión Europea esto ustedes han analizado que tipo de repercusiones podría tener la cooperación hacia Nicaragua y respecto al tema de que si ustedes también están interesados en participar en el proceso electoral municipal de este año bueno en cuanto a lo primero pero pues a quien nos encarga esta visión es la Unión Europea el órgano ejecutivo que nos encarga la función es la comisión y la alta representante de la baronesa explicamos que política tienen que hacer como consecuencia de ese informe la cooperación que es un elemento importante que despierta mucha atención la cooperación de los países miembros o de la propia Unión Europea con Nicaragua se decide no me corresponde a mí solo decide los órganos de la comisión y de la de la Comisión Europea y los gobiernos los 3 de septiembre cada uno de acuerdo con su propio criterio teniendo como un elemento el informe final de la observación electoral pero también otros otros factores de de cómo está la economía en cada país o cómo pueden contar con más o menores recursos y la última pregunta era en 3 la segunda sobre el tema de las elecciones municipales ah si las elecciones municipales en principio desconozco si hay una invitación por parte del gobierno nicaragüense sabe usted como he dicho antes que siempre se va a una observación pre-invitación del país observado entonces si hubiera esa invitación en el caso de unas elecciones municipales en la Unión Europea puede hacer dos cosas puede decir que no no está previsto en sus en sus planificaciones venir a observar por razones muy diversas económicas por ejemplo o decir que sí que puede venir y en el caso de venir no envía una delegación o una misión tan grande como esta de las presidenciales sino ni presidida por un parlamentario sino lo que se llama una misión exploratoria formada por técnicos y más pequeña pero eso digo si se sigue todo el proceso que acabo de señalar ahora mi opinión personal si me preguntan es que si de aquí a noviembre no hay reforma alguna relativa reforma alguna del proceso electoral de acuerdo con las recomendaciones que hemos hecho nosotros u otras organizaciones naturales y internacionales tendría poco sentido venir a observar en noviembre señor ya 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 periodista del canal 8 usted decía que al final serán los nicaragüenses los partidos políticos que les van a decir que fue el ganador de estas elecciones en Nicaragua el pueblo nicaragüense ha aceptado esos resultados electorales mostrar de ello es que el país camina de forma normal insisto son debates para preguntarle a los actores de lo que es parte del país no es no es mi papel entrar en lo que hace cada partido o lo que dice cada partido en relación a las elecciones o al debate político nacional solamente me he admitido